Música Yo vine de donde andaba Y el mejor se dio a volver A mí se me afiguraba Que no te volvería a ver Parece esa más bonita cortada Amanecer Parece esa más bonita cortada Amanecer Música Si porque el conejo Me niegas la luz del día Que me acerque a tu esperanza Me pasó lo que a la vida Por andar en la bagancia Perdí una Porque quería Por andar en la bagancia Perdí una Porque quería Música Música Sabes vida mía Porque lloro Porque te quiero Porque te adoro Sabes que nunca me he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Música Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre De tus amores Y el encantador Y pescabrisa Con tu sonrisa Me hace soñar Música Pasó las horas Pasó las horas Pasó los días Pasó los años Música Tomé las horas Ya di también Todo el citaño Música Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Música Música Música